Difícil es ser hombre, dice Fausto Mata, tras no poder ver a sus hijos. El comediante humorista Fausto Mata, mejor conocido como Boca de Piano, volvió a hablar sobre la situación que está atravesando con sus hijos, que según él, tiene más de un mes que no puede verlos. Muchos se preguntan si él ha sido un mal padre o un buen padre. Vamos a verlo. ¿Qué difícil es ser hombre? Da la impresión que ser hombre es todo lo malo. Si se acaba una relación, el culpable es el hombre. Si se divorcian, le quitan su hijo al hombre. Le quitan la casa al hombre. El hombre que tiene que pagarlo todo. Qué difícil ser hombre. Wow. Y veo mujeres que están buscando la igualdad. Yo entiendo que si buscan la igualdad se van a joder, porque nosotros los hombres ya estamos jodidos. Las leyes aprietan más a los hombres. Según se ve en la sociedad, las mujeres no hacen absolutamente nada. Nada. A raíz de que yo hice un comentario en mi etapa de desesperación con relación a que mis hijos no me llaman, ni he recibido noticias de ellos, hasta este día, que estoy en pleno rodaje de la película de submarinos, hasta este día no sé nada de mis hijos todavía, porque ni porque coloqué en la red mi dolor de querer saber de mis hijos. Este servidor siempre ha buscado a sus hijos. Y más ahora, que me siento tan tocado con tantas cosas que están pasando. Por ejemplo, como la del doctor, que se ha sido, ha sido un tema muy manoseal. Me duele esa situación. La pérdida de este muchacho belloso ha sido bien dura también. Un muchacho que, por las informaciones que tengo, era muchacho estudioso, de buena familia. Y nada, pero ¿qué se va a hacer? Ya esa situación me ha sido bien. Señora, yo no bote eso aquí, porque eso va, eso no es ético en la televisión nacional. Wow, está prendiendo en el culo. Pero sí, tú sabes. Estamos prendiendo en el culo. Está prendiendo en el culo. Pero Fautomata es lo que de un sueño hablando. Señores, porque es el mismo discurso de siempre, haciéndose la víctima, Fautomata, en todo esto. Ellos, él y Chedi, son dos personas que se victimizan entre ellos y lo exponen en las redes para que a la gente como que le coja pena, como que ellos entienden como que a la gente le va a coger pena por eso. Fautomata, a ti no te dejan ver tus hijos, etcétera. Tiene un problema. ¿A quién le importa tu vida personal? Vaya a la justicia. Eso es lo que iba a decir. Vaya a la justicia y ponga la querella. Pero usted pone eso en las redes. Eso es lo que es de sueño. Fautomata. Y ya, que no me dejan ver los muchachos. Usted sabe que hay una ley para eso, que tienen que dejar de ver los muchachos obligados. Vaya, vaya. No, y que todo eso se diga a través de sociales. Se producen sus contratos. Claro que tú me tienes que venir a mí y que nosotros los hombres, que si yo qué, vaya ese día ahí con eso. Que nadie esté en eso. La gente lo que está en Wanda. La mamá de Yailin. Usted lo que está dando sueño con eso. No, Chedi, que la gente lo que está en Wanda. La gente lo que está en Wanda. La gente lo que está en Wanda. Dios mío. Usted viendo un video de tres minutos de foto, ¿Usted se detiene a verlo? ¿Tú estás loco? No. Ya voy a perder tres minutos de mi vida escuchando foto, Manda. No, que mira, es que realmente son temas, como tú dices, personales. Yo falta más da nunca haber hablado de así como antes. Son temas personales. Son temas personales. Dije que no. Que yo no veo a mis hijos y cosas son temas que no se deben de hablar así. Ahora, si él tiene un problema de que no ha llegado a un acuerdo con su expareja, lo que sea. Es como dice Jorge Luis, como decía, en la justicia 50 y 50, o tú me lo traes los domingos, yo te lo llevo tardía y cosas. Pero no es a nivel de que la gente vaya a salir. Esa gente le borra, lo borra. A los segundos yo subiría y la va, él lo borra. Con lo que usted está subiendo, lo que usted lo coge. Que lo pueden usar en su contra, ¿por qué? Porque tú sabes que lo pueden considerar en el juzgado a él como una persona que no es como mentalmente estable, por decirlo así, de que un día está bien, ya estamos entonces tú vas a los hijos tuyos con una gente que un día está bien, otro día está mal, ¿no? No, mi amor. No, él sabe que tiene problemas de alcoholismo. Entonces, usted sabe que por algo usted no le está dejando ver los niños. Usted tiene un problema, usted tiene un trator, ¿no? Entonces, tiene que manejar esa situación primero, porque eso no es un ejemplo que usted esté viviendo el día y noche y adelante lo muchacho. Sí, porque eso es que él dice, oh, yo he sido un mal padre, o sea, es como el padre, porque tú no eres exactamente a eso que usted tiene, él mismo se respondió, es por eso, o sea, evalúate y recapacitate tu toma terapia, yo no sé cuándo te sienta nítido, por buscar tu familia, buscar tus hijos, pero no, no, yo no lo voy a buscar a los muchachos, porque él te dice grande como que ayude, no sé qué hace, pero no podemos hacer nada. Yo también en lo crecimiento de una gente bebiendo diario, por eso es que hay gente que sale infundida con esto. ¿Eh? Sí, está en esa misma categoría de dramatismo, un drama de una vaina como que a la gente le importa en este país lo que usted esté pasando con sus hijos, vaya ese día y fue automata con ese sistema. ¡Ay, Dios! Nadie tiene eso y te diga si a vaya ese día y también nosotros lo que estamos en Guanda y en política y no se están cruel como ella. Nosotros no estamos en el mundo, nosotros no estamos en nadie, yo no soy muy cruel. Y lo retengo a eso, nadie tiene esa, nadie tiene esa gente, mira, nadie está en Chedi con el lío de a los Fokers, mismo a los Fokers le dio banda y nadie está en Fautomata con ese sistema de los muchachos. La gente lo que está en Guanda en política que ahora en mayo son las elecciones y ya. Y la bachata de... ¡Hablemos de amor! Eso está... ¡Hablemos de amor! La gente te merece. Oye, dame un beso, se te nota que... Ese tipo pegó esa bachata de amor. El Julio, el goido que lo baila en Tito, di que no lo han visto usted. La gente está aprendiendo a bailar bachata en Tito. Oye, que la gente está en este país, en chiquito, que había un lío el domingo, en la Victoria. Tú, tú a esa mujer lo tuvieron que trasladar el muchacho. Una madre fue a llevar a sus dos hijas para allá, a ver a chiquito, a conocerlo. Y es que yo te dije... Presa de una bella, presa de una mamá con las dos muchachas. Saben que usted va a ver a que ya tiráis esa foto, presa, venga. Usted está adquiriendo esos famosos... No, yo vengo a noticia también que el mismo chiquito rechazó para el padre de mujeres más que fuera y una tras de otra y dijo, no, yo no quiero que no se muestre mentalmente y no te crees eso. Pero es increíble. No, yo pensé que iba a que... Escuda también una cosa por afuera. Ese muchacho mentalmente él no tiene eso. Ese muchacho está fundido de caco, depresión. Lo tuviendo mover de ceda. Por afuera, este jeve todo eso, por eso, el muchacho por adentro se está poniendo loco. Claro. Para que usted tenga alguna idea porque es que toda él está dirigida toda la vida y está dirigiendo. O la gente está pensando una cosa y esa muchacha que la mamá la llevó con novio y yo fue la de mamá yo la amaro. Ella de mamá lo que la de Heidi que la de expresa. Y le dice a ella y le dice Santiago que tuvo algún delincuente para allá, un ladrón. Tiene complejo de Amelia con no, es dominicano en todo el país. Es un ladrón. No, 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 Mira eso, mira, no se ríe, pero se preocupa ante, oíste, esa mentalidad de esta mujer. de que tú, coño, pero yo lo entiendo, ¿eh? Sí, porque contra de mano. Hay que hacer un atudo. Oye, manita, le cantan 30, ese muchacho no va a salir de ahí. ¿Qué es lo que tuvo acá para allá? ¿Qué es lo que tuvo ¿Qué es lo que tuvo la verdad? Pues, 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 contra de mano, o sea, qué futuro, qué visión, chula. Ya no te lo voy a preguntar, porque ya no vamos, señores, hemos llegado al final, con el chiquito, de los osobrosos, recuerden seguirnos a través de las redes sociales. Hasta mañana. Good bye. Síganme en las redes.